Cinco fueron los aspirantes a ocupar la presidencia del máximo rector del fútbol mundial. Con el transcurso de las horas, toma fuerza la versión de que solo dos de los que están opcionados tienen realmente la opción de llegar a ser presidentes. El clímax del Congreso de la FIFA está en la elección del noveno presidente, a manos de 207 de las 209 federaciones de fútbol. Europa tiene 53 votos y respalda a Jan Infantino. África con 54 y Asia con 44 aún no se definen entre Salman al-Kalifa y el príncipe Al-Bin al-Hussein. Con Qacaf con 35 y Oceanía con 11 no han publicado su candidato, mientras que Conmebol con 10 sufragios anunció votar por Infantino. La elección se irá a una segunda ronda, pues se necesitan dos terceras partes de aprobación y hay un estrecho margen entre dos favoritos. Jan Infantino, el más idóneo por su trabajo en la UEFA, pero no por eso el de mayor aceptación, y el jeque Salman bin al-Kalifa, cuyo talón de Aquiles está en las denuncias por violar el derecho de expresión en su país. De no haber candidatos sin votos, todos entran a la segunda fase y se van eliminando en votaciones sucesivas. Quienes menos sufragios tengan hasta que quede el ganador por la mayoría de la mitad más uno, 104 votos.